¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Estrella Dama N.A. Andalucía Masters. Saludos a todos los presentes, comenzando por todas las autoridades que nos acompañan en la masa presidencial y, por supuesto, con todos los que hoy acompañan en esta sala. Con especial énfasis en la prensa, que nos ayudará a llevar este gran torneo al mundo entero. Viviremos la novena edición de este torneo y este año marca el comienzo de una nueva y emocionante era, ya que visitamos por primera vez el Real Club de Golfo Sotogrande. Este club histórico está unido al desarrollo del golf y, sin duda, planteará un gran reto a nuestros jugadores. Las mejores hechas durante los últimos años han asegurado su estatus como club de máxima categoría, tanto dentro como fuera del campo del golf. Este torneo, el segundo en otras tantas semanas en España, no sería posible sin el apoyo de Estrella Dama. Este será el quinto año que contamos con el patrocinio de Estrella Dama en el Andalucía Masters y el torneo sigue comprando importancia. La entrega con que apoyan al torneo, al golf en España y al DP World Tour no tiene parangón y les estamos agradecidos. También tenemos que dar las gracias a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por su firme apoyo al torneo. Andalucía es una comunidad maravillosa y tanto que los jugadores como a nuestro personal les encanta visitarla. Estamos muy agradecidos por el cariño con que se nos recibe cada vez que venimos. También damos las gracias a la Diputación de Cádiz, al alcalde de San Roque y la Real Federación Andalucía de Golf. Hay tantas razones por las que seguimos regresando a esta maravillosa región que nos hacen sentir realmente bienvenidos aquí y estamos seguros de que este año no será diferente. Confiamos en contar con un gran plantel para el Estrella Dama en el Andalucía Masters este año que sin duda ayudará a mostrar al Real Club de Golf Soto Grande a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Evidentemente estar aquí en Soto Grande es un sueño. Es uno de los mejores campos de España, de Europa y probablemente del mundo y estamos encantados en que el DP World Tour haya podido venir aquí. Cosca, da la enhorabuena a tus socios por prestarnos y el agradecimiento a tus socios por prestarnos el campo, a tu junta directiva y por supuesto a todo tu personal. Y a Patrick que lo estoy viendo allí. Patrick, enhorabuena porque el campo está en unas condiciones impresionantes. Muchísimas gracias. Yo lo que quiero resaltar es el apoyo para qué significa para nosotros, para Andalucía, para la Federación Andaluza de Golf y para el golf en general hacer este tipo de eventos aquí en Andalucía. Como ha dicho Cosca, estamos plagados de eventos internacionales aquí en Andalucía. Somos y queremos seguir siendo el centro del golf mundial y creo que de momento lo estamos consiguiendo. Yo cada día voy salto de rueda de prensa en rueda de prensa. Y eso significa muchísimo para el desarrollo del golf y significa muchísimo que a este torneo, por ejemplo, pueden venir dos chavales con entrada gratuita hasta los 12 años y que tengamos también a los campeonatos de Andalucía infantil, a Levín y Benjamín, jugando el Proam por gentileza del DP World Tour, de Soto Grande, de Estre Adán y de la Junta de Andalucía y por supuesto de mi alcalde, Juan Carlos. Son ellos los que consiguen que el golf se visibilice en todas partes y que los chavales vean un deporte que es perfectamente normal, que somos un deporte tan normal como todos los demás, solo que además generamos mucha riqueza y que quieran seguir practicando este deporte, que vean a sus ídolos jugar en el campo y que quieran ser esos ídolos algún día jugando también aquí en Soto Grande. Soto Grande que por cierto no tiene un prestigio que recuperar. Es verdad que no es conocido para la gran masa de espectadores, pero efectivamente a través de la Copa Soto Grande, de lo que era la Copa Jerez, es bien conocido de todos los jugadores de golf europeos y algunos americanos conocen que es una grandísima joya que tenemos aquí en Andalucía. Y nada, muchas gracias, animaros, dar las gracias a vosotros, a los medios de comunicación por estar aquí difundiendo este evento y haciéndolo más grande. Muchísimas gracias. Quiero ser breve porque no me corresponde a mí en este caso dar la bienvenida, esto le corresponde en todo caso al alcalde del municipio, pero sí me gustaría en este caso agradecer y sobre todo felicitar a la organización por el acierto en este evento y sobre todo también felicitarle por cómo se está organizando este evento que esperemos que sea el primero de muchos que se celebren aquí en este campo de golf. Por lo tanto, permítanme felicitarle en ese sentido a la organización. Sí también yo creo que es importante dirigirnos a los participantes, que no son pocos los que van a participar y en lo que nos interesa en este caso, y yo como representante de la Diputación de Cádiz, esperar que cuando acabe el evento se vayan todos los participantes, no solo después de haber disfrutado y celebrado un buen evento, sino que se vayan como verdaderos embajadores de la provincia de Cádiz, que creo que es el momento para empezar a, de alguna manera, no solo, o a seguir potenciando, que todos los jugadores de cierto nivel que vienen aquí, y sobre todo muchos extranjeros, bueno, pues que no solo que disfruten, sino que se vayan también representando, y creo que estamos todos de acuerdo, a una provincia que tiene el golf, en este caso, como uno de sus valores, como uno de sus activos, que es lo que se pretende, bueno, pues reforzar aún más, si cabe. En ese sentido, ya acabo, insisto, felicitando a la organización, dándola enhorabuena y dándola gracias a los organizadores y a la anfitrión, en este caso, que me acompañan. Muchas gracias y mucho éxito a todos. Muy buenas, buenas tardes a todas y a todos. Saludar a los compañeros de mesa, especialmente a quien nos acoge, gracias, Cosca, y gracias a Jaime Salabairri por apostar por que el Real Club de Gol de Soto Grande pueda acoger esta cita del circuito europeo de golf. Gracias a la Junta de Andalucía por estar presente y por patrocinar este torneo, a la Diputación Provincial de Cádiz, también mi gratitud por estar presente y por patrocinar este torneo, a la Real Federación Andaluza de Gol, gracias, Pablo, por seguir aquí, y a Cris, que no te conocía, gracias por participar y por dirigir este torneo que espero que sea de gran éxito. Saludo a todas las autoridades, a los compañeros de corporación que me acompañáis y al público en general. Y comienzo como no debo, pero lo voy a decir una vez y así pongo una vez la cara colorada y no siento amarilla, a la organización del evento que conozca el protocolo de instituciones. Este evento, como cualquier acto público, lo preside el alcalde de la ciudad, que les corresponde a mi figura. Yo no me voy a mantener de pie, ni voy a alterar el ritmo de la organización, pero tengo que lamentar la ausencia del presidente de la Junta de Andalucía, que si hubiese venido presidiría el acto. Tengo que lamentar la ausencia del consejero de Deporte, al que quizás le hubiese cedido la presidencia, o del viceconsejero de Deporte, o del secretario general de Deporte, o que nos acompañase la delegada territorial de Deporte, aunque en este caso, en el protocolo, le correspondería por delante al señor subdelegado del Gobierno. Pero sí lo voy a decir una vez, y espero que no sean muchas, en San Roque gobierna el Partido Socialista y el presidente de todas las actividades públicas, salvo que venga el presidente de la Junta de Andalucía, salvo que venga el presidente del Gobierno, seré yo, siempre, para que no haya ningún tipo de duda. Y entonces, más vale una vez la cara colorada que cinta amarilla. Dicho eso, quiero mostrar mi gratitud a todos los que apuestan de una forma firme por el desarrollo de este torneo de golf, que entiendo que puede ser Estrella Dan, muchas gracias al patrocinio, y por supuesto a la Junta de Andalucía, que es quien aporta la segunda mayor cuantía. Tengo que dar las gracias a la Diputación Provincial de Cádiz por continuar con ese compromiso, con este torneo, y por tanto, a partir de ahí, todos los patrocinadores cuentan con nuestra hospitalidad, nuestra generosidad, pero son patrocinadores. La organización del evento, en este caso del circuito europeo, junto con el club, pues hay que cumplir todas las leyes, la Constitución Española y las leyes de protocolo institucional. Y ahora, a lo que hemos venido, que es a presentar el torneo de golf, pues San Roque viene acogiendo, él es la sede de la capital europea del golf, o de la capital mundial del golf, un municipio que puede presumir de ser un destino internacional, de referencia para todos los amantes de este deporte, contamos en nuestro término municipal con hasta nueve campos de golf, de los cuales muchos de ellos tienen las características para acoger torneos de gran relieve. Y como bien decía el director de este magnífico campo, en el año 15 y 17 compartimos una aventura que fue la remodelación completa del campo en dos tramos o en dos partes, primero nueve hoyos, luego nueve hoyos, y eso es lo que está el Ayuntamiento de San Roque, para cooperar, para colaborar en esa fuerte inversión y en el desarrollo de unas obras complejas y difíciles, sobre todo cuando además hay naturaleza, desarrollo sostenible, árboles y dificultades, que Coscas no estuviese aquí, pero costó algunos años de esfuerzo. Pero sí, gracias por vuestra inversión, que estoy convencido que es lo que hace que hoy estemos hoy aquí. Nueve campos de golf, y de ello lo más importante es que uno es de carácter municipal, y que tiene una escuela de golf que hay más de 300 fichas, y podemos decir que seguramente será el único municipio de España donde el tercer deporte con más fichas federativas sea el golf en San Roque. El primero es el tradicional, que es el del fútbol, que seguramente será igual en todos los deportes. El segundo, que siempre se me olvida, y es un deporte femenino muy importante en nuestra ciudad, que es la gimnasia rítmica. Pero después el tercero, con más fichas federativas de todo el municipio, es el golf. Y eso es porque consiguió, no este gobierno, sino anteriores gobiernos, el socializarlo. El que perdiese esa visión, que desde otros puntos más lejanos, más distantes, a la proximidad de los campos de golf, marcan el que parezca un deporte elitista. En San Roque se rompió esa visión, y hoy son muchas familias que practican este deporte en la escuela de deporte municipal. Pero sí quiero saber que San Roque, además, coopera, colabora, para que tengamos el mayor nivel a la hora de acoger eventos. No quiero recordar únicamente la Raider Cup del 97, que siempre la tenemos como el gran tesoro que nos permite ocupar hoy en día una posición mundial en el mapa para más de 400 millones de aficionados al mundo del deporte, del golf, que nos siguen, nos ven en televisión alrededor de ese compromiso, y que luego se ha ido sumando, principalmente alrededor de los Valderrama Master, que quiero hoy saludar especialmente a este campo de golf tan tradicional y que ha sido sede en varias, en numerosas ocasiones de importantes torneos, y que en este año 2023, con aciertos, los patrocinadores, junto a la organización, han decidido cambiar porque Valderrama tuvo en este mes de junio la oportunidad de contar con la primera edición en nuestro país, en España, de uno de los torneos del Leaf Golf. Por cierto, que en aquel momento de la presentación había más dificultades entre los tres organizadores, entre los tres circuitos de golf. Hoy parece que hay mayor entendimiento, y espero y deseo que sea así, que se consiga esa realidad de compartir más calendario. Bien, pues ese es el deseo que yo tengo. Igual que saludo a todos los que apostaron, porque en la Costa del Sol, en este caso en el municipio vecino de Casares, tuviésemos la oportunidad de disfrutar hace tan solo unos días de la Sol Day, del principal torneo femenino de carácter mundial, que disfrutamos hace tan solo unos días, y con gran éxito. Nos gusta compartir, y en este caso también nos vino bien esa posición. La celebración de este Andalucía Máster, para nosotros además, es importante porque se hace una fecha idónea. Estamos en el mes de octubre, o en la segunda quincena del mes de octubre, que viene a lo que muchas veces hablamos los políticos y no cumplimos, que es la desestacionalización. El tener actividades, no únicamente en verano, que ya de por sí nuestras playas, nuestros campos de golf, nuestros chiringuitos, en nuestra hostelería permiten el que haya una elevada presencia, sino en este tiempo de la segunda quincena, conseguiremos el volver a llenar nuevamente las plazas hoteleras de San Roque y de la comarca, porque seguimos teniendo pocas, y vamos a sumar más. Y también el sector de la hostelería, el sector servicios, que se nutrirá de una importante riqueza que generará durante estos cuatro días y todos los días previos de la organización, más todo lo que supone, el esfuerzo que se viene realizando por parte del circuito europeo y del Real Club de Golf, para que haya presencia de una mayor economía en estas fechas. Luego, gracias por apostar por esas fechas distintas, que por cierto, se viene consolidando, porque casi siempre celebramos el máster, sea Valderrama o no, en el mes de octubre, y por lo tanto viene bien. Espero que no nos caiga la lluvia de aquella Ryder Cup, pero de vez en cuando, también llueve en San Roque, pero sí os puedo asegurar, y con ello quiero que os quedéis, que más de 300 días al año son de sol, son de una temperatura media de 22, 25 grados, que invita a que practiquéis ese deporte del gol en los magníficos nueve campos que tenemos en el municipio. Y además, ahora que estamos en sequía, hace falta playa. Les invito a que cuando visiten el torneo de gol, que sea el principal atractivo, os mováis por nuestros núcleos de población, por nuestras distintas barriadas, y disfrutéis de nuestros encantos, de las playas que todavía están en servicio, de la gastronomía, del patrimonio histórico de San Roque, o de las actividades medioambientales. Quiero concluir agradeciendo nuevamente a los patrocinadores, a todos los que hacen posible que este evento se pueda realizar. A todos los que van a poder disfrutar de este campo magnífico, histórico, que recupera el diseño de Robert Trellón, y que estoy convencido que van a querer repetir muchos otros años más. Y concluyo volviendo a agradecer a todos los presentes, el que disfrutéis en estos días, del 19, 20, 21 y 22 de octubre, al igual que lo piensa hacer el Gobierno municipal, la corporación municipal, y todos los aficionados del golf de San Roque, que estoy convencido que poblarán y que harán que los jugadores disfruten de un gran ambiente de golf, porque aquí en San Roque, además de muchas fichas federativas, sí que hay muchos amantes del golf. Se rompió hace tiempo ese elitismo, y es un deporte muy sociable, que vamos a seguir apostando y cuidando desde el Ayuntamiento de San Roque. Querido Juan José Ortiz, compañero Pablo, muchísimas gracias, un placer conocerte. Mr. Chris, muchísimas gracias. Representantes de Estrella Dám, principal patrocinador, representante de la federación, que sé que también hay por ahí, patrocinadores, miembros de la corporación municipal, Daniel, Eva, Berén, Alfonso, Ana, Amigos todos, muchísimas gracias por invitarnos a la presentación de este gran evento. Es una satisfacción poder estar aquí hoy con todos vosotros para presentar esta competición. El Estrella Dám Andalucía NEA Master, una cita ineludible para todos los amantes del golf, para todos los amantes del deporte, que se ha convertido en un potente, como ya se ha dicho en esta mesa, un potente motor económico, deportivo, cultural, para el campo de Gibraltar, para la ciudad de San Roque y, por supuesto, para toda Andalucía. Hablamos de una competición que tiene una gran repercusión, porque no solo se van a dar cita en San Roque los mejores jugadores españoles, sino también un buen número de estrellas internacionales que hace aún más la cita más atractiva. Y más allá de lo deportivo, este evento tendrá, como ya ha dado la cita al alcalde, un gran impacto turístico y, por tanto, económico en nuestra zona. Nos ayudará, como también ha dicho el alcalde, el alcalde está muy puesto, en la desestacionalización, de ese turismo por el que venimos apostando y donde desde la Junta de Andalucía siempre va a estar al lado. Desde la Junta no dudamos en seguir apostando por la Estrella Dám y por el golf, porque Andalucía ha demostrado todos los torneos anteriores, desde hace muchísimo tiempo, con esta y otras competiciones que acoge en la Casa del Deporte a nivel nacional, internacional. Y el golf es uno de nuestros pilares fundamentales, uno de los pilares fundamentales de esta tierra, del campo geobrealtar y de Andalucía. Porque Andalucía es la región europea del deporte. Todo el mundo quiere venir a Andalucía y eso es sinónimo de que estamos haciendo la cosa bien, de que tenemos unas magníficas instalaciones como esta del Real Club Golf de Soto Grande. Señor Cósca, felicite a todos los trabajadores del club, por supuesto, por el magnífico trabajo que realizan a diario y también déle usted la gracia a los socios por cedernos las instalaciones unos días. Este trabajo genera confianza que hemos logrado y en base de demostrarlo continuamente que siempre es una garantía de éxito. No me queda más que desear suerte a los competidores, a los que esperamos disfrutar muchísimo con este torneo, como he citado anteriores, y por supuesto también agradecer a todos vosotros, a todos los medios de comunicación aquí presentes y a los que vendrán por la difusión de este gran evento que va a ser el escaparate mundial del mundo del golf. Muchísimas gracias.